¡Suscríbete al canal! Y acá los franceses, pero recién digo, qué locura, qué lindo que está en el estadio, qué lindo que está en el estadio, qué lindo que está en Argentina también. De aquella lista inicial de 2019, a esta pandilla, a esta banda, a este grupo, a este plantel, a este grupo, a esta familia, en la que también están Nico González, Joaquín Correa, Juan Musso, Lucas Martínez Cuarta. Y esta inclusión de Molina por la derecha, también está vinculada a la presencia de Taglapico en esta molestia en el público, que bueno, que nunca se le fue evidentemente a Hugo. ¡Nos curremos con Gloria Morín! ¡Nos curremos con Gloria Morín! ¡Nos curremos con Gloria Morín! Y pone nombre a los finalistas, así los otros, así forma Argentina Martínez, Molina acá en derecho, Romero también, y centrales, Paglias Pico a la izquierda, en la punta de 4 Empiro, te quiero, así selección, saca el artigo Dos o tres pérdidas en salida de Francia, excelente el cargo de Julián Messi, ¡Gol! 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 Octavos, cuartos, semis y también final Si este es el último baile, la rutina de lo extraordinario Empieza a escribir su gran historia Este señor, todos de jugada La máquina perfecta contra el artista leje La máquina de Comana Se quedó la pelota a cuña, pero en Comana Se quedó la pelota a cuña, pero en Comana Se quedó la pelota a cuña, pero en Comana Es para Argentina ¡Gol! ¡Gol! ¡Virán a Francia! ¡Una más y vamos a tener! ¡Una más y vamos a tener! ¡Gol! 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 ¿Aplausos! Trasทias se le ha molestado para ir descendiendo y si sale Francia con Pablo nos van a quedar 8 minutos se viene Cama Orica toca la pelota Francia en cuanto al arco del cual se van a ejecutar los penales por eso se arriba Messi levantando en casa mira lo parado si lo pide Divo levantando vamos atención esposo se muere de sus manos le pegará Leo supongo que lo dice en la línea llega el zurdazo Leo primer pelé por el Fentina vamos Leo vamos atención ahí está le pegó Messi con el gol le pegó Messi le pegó Messi le pegó Messi está que en lo serio Divo ahí va el matizón y afuera ¡Fuera! 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 ¡Somos campeones del mundo! ¡Alutarnos en sus saludos! ¡Algerlindame! ¡AlgIREl tiene campeones del mundo! ¡Algerlindame! ¡HEROLANDO MULDO! ¡Alg teen de campaña del mundo! ¡Algância también! ¡Algобщ corazón! ¡Alg subtfrage el mundo! ¡Algéd隊구 stand in there! ¡Algureddecemos! ¡No nos merecemos! ¡No nos merecemos! ¡No nos merecemos!